No te toques. Ay, ay, ¿ahora por qué andas tan... ¿Eh? Estás el loco, tú. Bueno, Dios. Soy un camarada, pa. Vamos a ir a millarme y me voy a decir. No, 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 pero ¿a dónde vas? Anda, no, ¿a dónde te crees que vas tú? Voy a millarme, voy a un milladito. Eh, ya acabaste de limpiar. Ya, ya barrí, ya tropeé, ya sentí la cama. La ropa, la ropa, la ropa, la ropa. Ya se está lavando. Cuando venga, la vi con la secadora, ya quedó. Y también lavé los trastes. Ya. Ya quedó, ahora sí lo voy a dejar salir. No. Anda, vieja, no seas así, hombre. No, 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 no. No seas así, vieja. Siempre lo mismo contigo, siempre. No te preocupes, ¿cómo eres? Ay, no más quieres andar en la calle. ¿Qué hay allá? De aquí no. No puedes con esto ya. En la calle. ¿Qué hay allá? Si no puedes ni con esto. Ya llegó mi mamá. Ay, no, 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 no. Ya tú por allá. ¡Tú te tumbas, hombre! ¿Quién es? ¿Quién es? Otra vez tú aquí. ¿Qué chingos quieres tú? ¿Qué chingos quieres tú? ¿Qué chingos quieres tú? No, 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 no. Eh, 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 eh. ¿A dónde vas? Afuera. No, 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 no. No va a poder salir. Está ocupado y ya. Púchila, púchila. No, vieja, ¿qué ocurre? Sí. ¿Se tiene? Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no. Usted no se va a ningún lado. No. ¿Por qué no se va? Porque solo ha sido mujer madre. Mujer madre. ¿Qué? ¿Qué? Pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡Ay! ¿Te quieres irte? ¿Te quieres irme a pinche calle a buscar viejas y no puedes ni conmigo? Ajá. ¿Quieres tomar? ¿Quieres tomar? Aquí. Siéntese. Siéntese. Siéntese aquí. Ahí, toma. Ahí. Ven ahí y todo. Duerme ahí también, chingado. Puedo con mi camarada, para que ellos te morren sin reír. ¡Ay, me preocupa! ¿Qué, güey? Eh, no te vayas, güey. Ven. No me dejes morir su hola, cabrón. ¿Qué onda, cabrón? ¡Vámonos! ¿Están frías, güey? Sí, están frías, güey. Sí, están frías, cabrón. Vámonos. Hombre, vieja, no, me callate. No sabes la fiera que tengo en casa. Tienes la cara de león. Sí, la mire bien imputada, güey. Yo sé, güey. Te corrió, güey. Sí, güey. Gacho, güey. ¡Vámonos! Siéntate. Están esperando las viejas en el villar. ¡Cállate, los hijos! No sabes la vieja que tengo. ¡Me mata! No manches, cabrón. Ya se ve. Ya me diré que tu vieja está bien imputada, güey. Hombre, aquí piseamos, güey. Por las rejas del penal. No hay pedo. ¿Cómo voy a estar piseando, güey? Estoy de acá afuera. ¿Cómo no? Sí, güey. Pues no hay más. Es que mi vieja, no, hombre. No me llaman a su porto, güey. Ponle nomadrazo, güey. Ponle nomadrazo, güey. Ponle nomadrazo a tu vieja. No, me callate. Me meten al bote. Es aquí, no, hombre. No, hombre. No hay nada. Mi vieja me dijo que aquí me podía tragar la mierda aquí hasta que yo quisiera. Y yo aquí afuera. Pues ahí mero, güey. Déjame pasar para adentro. No, no quiere. Conmigo se afuera, dice. Vámonos, carita. Bienvenido, aquí afuera. Vámonos. Hombre, siéntate, güey. Tómalo calidad, güey. Ahorita que se duerma. Ahorita que se duerma, nos vamos, güey. Ya está, güey. Hay que esperar a que se duerma. Ahorita que se duerma, güey. Ya digo. Oscar, despierta. No, estoy despierto, güey. Fíjate, si a eso rompió tu vieja, güey. Hombre, eso me parece que ha sido un rompido, güey. Chécale, güey. Chécale, güey. Vámonos, güey. Si me corre el tonón. Vámonos, güey. Estoy sola. Vámonos, güey. No me fijo, güey. No me olvides, güey. No me olvides, güey. Ay, Dios mío, güey. Shhh. ¡Vámonos, güey! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Viejo! ¡Escarín! ¡Pinche viejo hijo de la chingada! ¡Otra vez se largó! ¡Otra vez como siempre! Es que ya estoy harta, en serio. Ya me tiene hasta la madre. Siempre es lo mismo. Siempre, siempre. Llega sus pinches amigotes y se me larga. Pero esto se acabó. Yo mismo le voy a poner esos pinches garritos en la calle. ¡No lo quiero volver a ver! ¡No! ¡No, no, no, no! Ese hijo de la chingada va a ver. ¡Va a ver! ¡Ahora sí! ¡Vas a ver quién soy! ¡Me tienes hasta la madre! ¡Me tienes hasta la madre! ¡Siempre es lo mismo! ¡Se me larga con los pinches amigotes! Pero esto es la última vez, cariño. ¡Última vez! ¿Entendiste? ¡Última vez que te acepto esto! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién chingó este va a lavar tus pinches calcacones flameados? ¡Ah! ¡Nada más! ¡Mira nada más lo que me encontré! ¿No? ¿No? Si ya me imaginaba yo. Ajá. ¿Si andas de pinche huilo como siempre? ¿De quién son estos condones? ¿De quién más? ¡Pues de ti! ¡Tuyos! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta de ti! ¡Ya! ¡Se acabó, Oscarín! ¡Se acabó! 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 Madre, son los calzones, güey. ¿Qué están haciendo aquí afuera? También se me hace que tu vieja puso garaje, güey. Hombre, ya me corrió a la chingada. Te dije, güey. No, se me hace que va a estar bien emputada. Yo mejor me... Vas a entrar conmigo para contentarla, cabrón. Vas a entrar conmigo, cabrón. Eh, mucho de mal, amigo. No, yo madre. No, ahora, torale a la viejona yo solo. Eso me pasa por creerme de los pinches amigos enzacadores. ¡Viejita! ¡Viejita! ¡Ábreme!